hola te doy la bienvenida a mi taller hoy vamos a hacer esta bolsa de pan habéis sido muchas las que le habéis pedido por el grupo de facebook os ha gustado y bueno vamos a preparar un tutorial veréis qué forma más fácil y más sencillita de tener esta bolsa mi nombre es amparo y si te apetece lo hacemos juntas bueno yo he cortado los dos trocitos de tela digamos lo que es el cuerpo de la bolsa ya veis que tiene dirección tiene las manzanas tienen una posición y pondríamos una al revés de la otra si cosiéramos o cortásemos la pieza así en este sentido veis entonces para evitar esto vamos a hacerlo en dos en dos secciones las medidas os las doy porque son muy fácil de hacer esta bolsita yo le he puesto 30 centímetros de ancho por 58 de alto dos veces en esta ocasión no le voy a poner forro aunque en esta sí que lo hice pero en esta ocasión no lo voy a hacer la voy a hacer más ligera porque estoy utilizando también tejidos de loneta y para que nos quede por dentro lo más bonito posible vamos a hacerlo con costura francesa y también aprenderemos a hacerla y bueno vamos a empezar primero por el bordado yo he cortado un trozo de tela de 30 x 23 y he buscado el centro lo podemos hacer así marcamos y buscamos este centro y lo marcamos y ahora con este tipo de letra podéis poner la que os guste yo voy a hacer esta que es la que me gustaba os dejaré este molde en el taller y me voy a ayudar con el clásico papel de de calca de toda la vida bueno vamos a coger esto así vamos a buscar el centro ahora vamos a poner esto es que tenemos que tener mucho cuidado de no moverlo mucho para que no nos manche el tejido esto es un truque que yo suelo hacer para tener una referencia de donde me va el bordado y ahora cogemos el centro de éste y lo ponemos así y de esta forma nos va a quedar en su sitio ahora con un lápiz vamos a repasar las letras bueno pues nos quedaría algo así si no tenéis este tipo de papel probar a hacerlo sobre una ventana con la luz que os venga de frente y seguramente que os saldrá también ya para abordarlo podemos utilizar cualquier tipo de hilo que sea así gordito de estos de bordar de crochet o como en mi caso por el color que le quiero combinar lo voy a hacer con hilos de bordar en punto de cruz y podéis hacer un punto de cadeneta o un punto atrás el punto que más más os guste bueno pues he probado con seis cabos y es muy grueso lo voy a hacer con tres empezamos igual que antes vamos dando pequeñas puntadas bueno pues así vamos a ir bordando la palabra y yo lo voy a hacer tranquilamente y ahora cuando lo tenga terminado ya vuelvo con vosotras veis queda un poquito más fino y cuesta menos de trabajar este hilo seis cabos eran mucha cantidad bueno pues yo continúo y ahora ya vuelvo con vosotras bueno pues ya tengo el bordadito ya lo tengo planchado bueno pues vamos a marcar el centro y vamos a darle nueve centímetros hacia arriba y hacia abajo si lo queréis más ancho podéis darle el ancho que queráis y ahora vamos a coger aquí este doble no te falta hacerle mucho más dobladillo porque va a ir cosido a la bolsa bueno ahora nos cogemos una de las partes y la que digamos va a ser el delantero y la vamos a ubicar de esta forma vamos a coger unos 15 centímetros desde la base vamos a ponerle 16 porque tenemos que hacer la costura francesa y eso nos va a comer un poquito más de tela sí, yo creo que aquí está bien vamos a marcar aquí para ponerlo lo más rectito posible y vamos a ubicarlo aquí vamos a ver ahora vamos a ir a la máquina vamos a pasar un pespunte como el ancho de patilla como un centímetro más o menos le vamos a hacer un pespunte aquí un pespunte aquí y también vamos a aprovechar y vamos a hacer un doble en la parte de arriba de la bolsa exacto vamos a hacer un dobladillo de 3 medimos 3 marcamos y doblamos sobre esos mismos 3 y nos sale uno de 6 metemos 6 centímetros pero en realidad el dobladillo nos queda de 3 bueno pues vamos a coser esto a máquina y vamos a hacer también la otra parte de las del dobladillo de la parte de arriba habíamos dicho 3 y 3 que se digan 6 lo haremos así bueno pues vamos a coser este dobladillo lo que es el bordado y el dobladillo de arriba bueno pues ya tenemos cosidos todos los trocitos que habíamos tenido ya preparados ahora vamos a cogernos vamos a poner el revés de nuestra parte de atrás digamos de la de la bolsa con el revés de la parte de delante y vamos a coser por el derecho se pone que nos cuadren bien las costuras y vamos a pasar un pespunte por la parte de aquí abajo vamos a coger el ancho del prensatelas como referencia vamos a coser esta parte de abajo bueno pues una vez que lo hemos cosido vamos a cortar lo lo máximo que podamos el exceso de costura vamos a recortarlo sin llegar al al pespunte de la máquina pero vamos a recortar lo más más que podamos mira tío esto lo utilizo cuando no quiero hacer algo forrado pero quiero que me quede rematado y curioso en el caso de la bolsa de pan yo la que la que tengo aquí la que os he enseñado antes esa la tengo forrada porque cuando el pan se va desmoronando van quedando todas las miguitas en la costura y da como un poco de ahí me da un poco de asquito entonces al tener la forrada lo que hago es que la abro saco la parte de dentro y sacudo bien lo que son las miguitas de pan y a la hora de lavarlo me resulta más higiénico pero en esta ocasión como estamos con el tema de el kobe 19 tenemos muy pocos materiales en las casas y los almacenes pues estoy intentando que todas podamos hacerlo pero minimizando la cantidad de materiales vale por eso es que no la he hecho con el forro si queréis forrarla sabéis que es igual el doble de tela montáis la parte exterior y montáis exactamente igual la parte interior después solamente es coserlo las dos partes y una de ellas dejar un trocito para dar la vuelta y ya está la tenéis hecha es muy sencillo ya hemos hecho muchas bolsas de estas reversibles y sabes todas cómo van entonces en esta ocasión pues quería enseñaros lo que son las costuras francesas que os animáis a hacerlas porque quedan muy bien y ahorran bastante material y la verdad es que una vez que están hechas sí que quedan muy bien rematadas bueno pues mira ahora vamos a abrir el tejido por la parte del revés y nos vamos a coger la costura que acabamos de hacer veis esta es la costura que nos quedaría por el derecho y ahora vamos a ponerla por el revés mirad vamos a abrirla bien abierta y vamos a coger unos alfilerillos y lo que vamos a hacer va a ser igual que hemos hecho por la parte del derecho vamos a cogernos el ancho del prensa telas esto sí que tenemos que tenerlo bien bien abierto para que no nos siente bien la costura entonces vamos a ver si puedo así vamos a coger aquí una medida y vamos a ir a la máquina y vamos a coser con el ancho del prensa telas esta costura de aquí y mirad este es el resultado así nos quedará por el revés veis una costura cerradita y así nos quedará por el derecho veis queda súper súper rematada pues ahora vamos a hacer lo mismo en las dos costuras laterales ahora vamos a unir esta con esta y vamos a coserla como veis es muy sencillo hacer una costura francesa y la verdad es que tiene un resultado a mí me gusta mucho el resultado muy muy profesional bueno pues voy a la máquina y voy a pasar esta costura y esta costura bueno pues le damos la vuelta y la ponemos del revés sacamos las esquinas y hacemos igual cogemos desde aquí y vamos a pasar la máquina esta postura y esta otra bueno pues ya vamos a quitarle los hilos y le daremos la vuelta y bueno pues ahora ya le vamos a poner el 10 y la cuerdecilla y ya la tendríamos hecha veis que bien quedan las costuras así quedan súper rematadas bueno pues vamos a coger el 10 yo lo voy a poner dejándole un trocito a cada lado para que se vea justo la cinta entonces vamos a coser como un centímetro hacia adentro y después pondremos esto así le vamos a dar primero aquí un pespunte a máquina vamos a medir y aquí vamos a hacer igual vamos a coger la medida y esto mide 25 centímetros bueno ahora ya sí vamos a doblar esto así pues vamos a decir un poco de momento yo dije no bien pues todo Bueno, pues vamos a coser aquí y aquí, estos cuatro claritos. Bueno, pues ya lo tenemos cosido. Vamos ahora a buscar el centro. Y vamos a buscar el centro de aquí también. Y vamos a ubicarlo aquí. Vamos a ver. Ahora hago 7,5 cm desde arriba. Bien, pues aquí vamos a poner humo. Vamos a pasar un pespunte por aquí y otro por aquí abajo. Y haremos igual por la parte de atrás con el otro bies. Marcaremos y ponemos el centro. Y vamos a coser igual. Abrimos, metemos esto por nuestra máquina y cosemos estos dos pespuntes. Estas partes las dejamos abiertas. Bueno, pues ya lo he cosido. Le he pasado dos pespuntes por ambos lados y le he planchado para quitar el bolígrafo que tenía. Y ahora vamos a meterle este cordoncillo que le he metido un trocito y ahora vamos a meterle el siguiente. Por donde empezamos uno, empezamos y salimos. Y el otro por el lado opuesto. De esta forma podremos tirar de los dos trocitos de cordón a la vez. Ahora lo sacamos del pasacintas y lo anclamos. Apretamos bien. Yo le he quemado un poquito las puntas. Porque esto se deshilacha con muchísima facilidad. Y bueno, pues ya nos quedaría ponerlos los dos bonitos. Y bueno, pues ya. Tendríamos terminada nuestra bolsa. Mirad que bonita que queda. Después se lo es. Tiramos y se nos queda cerradita. ¿Veis? Este ha sido el proyecto de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regalo un like a mi canal. Hoy, además de hacer esta simpática bolsa para el pan, hemos aprendido a hacer costuras francesas. Vamos a seguir haciendo tutoriales y vamos a seguir haciendo cositas chulas para nuestras casas y para nosotras. Un beso y hasta siempre, amiga. Chao. 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 Chao.